El Caminar Cristiano Queridos hermanos y hermanas, una vez más nos encontramos en las pantallas de nuestro canal de televisión para comentar las palabras que orientan nuestro caminar cristiano. Quisiera en esta ocasión hacer dos breves reflexiones sobre acontecimientos de distintas índoles pero importantes para nosotros. El día 29 de junio pasado, día solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús, el Santo Padre ha inaugurado en Roma el año sacerdotal al que ha convocado a toda la Iglesia. Iremos comentando en nuestros programas próximos esta iniciativa del Santo Padre y su significado. Pero fundamentalmente tenemos que tener presente dos cosas que el Papa nos ha dicho en una carta que ha enviado a todos los sacerdotes del mundo. Primero, que el mundo tiene que saber apreciar cada vez con más amor y cariño la existencia del sacerdocio y la existencia de los sacerdotes como un servicio a la humanidad porque son el mismo Cristo en medio de ellos. Hombres que se dedican completamente a buscar al Señor y a entregar al Señor a los demás. Todas nuestras comunidades tienen su sacerdote de distintas características y fisonomía. Pero todos ellos son Cristo y a todos ellos debemos amor, entrega, cuidado y respeto. Ese es el primer objetivo del año sacerdotal. Y el segundo, uno que tiene que ver más con nosotros, es precisamente que nosotros los sacerdotes encarnemos de manera más profunda y más verdadera el ideal de Jesucristo, es decir, ser otros Cristos, el ideal que la Iglesia nos propone. Pido a todos que este año sacerdotal sea un momento de amor a nuestros sacerdotes y de ayuda a todos nosotros para poder cumplir con nuestro ministerio. También quisiera comentar en esta ocasión un acontecimiento de esta semana, un poco más en la contingencia. El gobierno del país ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que propone el uso de la píldora del día después para nuestros jóvenes, para nuestra gente en los consultorios públicos de salud y en los que trabajan con el sistema público de salud. Esto se ha producido después que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional de la República y en la semana pasada la Contraloría General de la República han dicho que no corresponde que los servicios de salud distribuyan este fármaco porque ese fármaco puede tener consecuencias riesgosas para la vida que está por nacer. Quiero que tengamos una cosa clara, queridos hermanos. La Iglesia defiende siempre la vida al que está por nacer, desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte natural. Como ha dicho el Cardenal Rassuris, repitiendo una enseñanza del Papa Benedicto XVI, estos son valores intransables. Y por lo tanto, cuando hay una duda razonable respecto de que el uso de una determinada sustancia química pueda producir la interrupción de un proceso ya iniciado como es la fecundación de un nuevo ser, el sentido común, la prudencia que corresponde a las autoridades es no proceder por ese camino porque la vida humana es el valor más grande que tenemos sobre esta tierra al cual tenemos siempre que respetar. Por desgracia no ha ocurrido así. Se ha ido adelante en una iniciativa que en este momento está en el Parlamento y que de alguna manera va a poner en riesgo, si se llega a la práctica, la vida de muchos seres que están concebidos. Hay razones importantes para sostener que el uso de este fármaco puede tener efectos antiimplantatorios en el cuerpo de la mujer una vez que se ha producido ya la fecundación. Hay que preocuparse del tema de la sexualidad en otros jóvenes pero no es este el camino. Está probado en otras partes del mundo que el uso de este tipo de medicamentos o fármacos en ningún caso frena los embarazos no deseados y sin embargo nosotros seguimos este camino. Es un camino que no tiene buen fin. Vamos a pedir al Señor que ilumine a nuestras autoridades, a nuestros parlamentarios para que sepan descubrir que detrás de este caminar hay una falta de respeto a la vida humana grave que el día de mañana se va a manifestar también en otras expresiones de nuestra vida como comunidad. Si quitamos la vida o tenemos conciencia de estar quitando la vida a uno que está ya en proceso de ser porque ya se ha producido la fecundación, ¿por qué no quitarlo a uno que ya no sirve, entre comillas, porque ya ha llegado a la ancianidad? Ese es el camino que se ha seguido en nuestras naciones, sobre todo en Europa. Queremos preservar a nuestra patria de cualquier peligro que atente contra la vida humana y por eso quería a ustedes dirigirles estas palabras para hacerlos de alguna manera reflexionar de que un camino así es un camino equivocado y que como cristianos, como católicos y como ciudadanos tenemos derecho a reaccionar contra algo que nos parece abusivo contra la vida humana. Que el Señor los bendiga a todos.